Otra vez Cuando aprendes cifras y letras O haces dibujos es cuando te esmeras Escribo mi nombre pero algo no hago bien Lo intentaré una vez y otra vez Si no sale bien a la primera La próxima también será la buena Si no hago el trazo como es Redica seguro que te sale bien Voy en bici corriendo y girando Si me caigo es que estoy practicando Junto a todos mis amigos pronto iré Lo intentaré una vez y otra vez Si no sale bien a la primera La próxima también será la buena Estoy nervioso pero probaré otra vez Practica seguro que te sale bien Si te quieres retirar date otra oportunidad Y practica una vez y otra vez Si te quieres rendir y no ves el final Tú practica una vez y otra vez Si te quieres retirar date otra oportunidad Y practica una vez y otra vez Si te quieres rendir y no ves el final Tú practica una vez y otra vez Una vez y otra vez Y otra vez Una vez Y otra vez Lo intentaré A muchas gracias